Operación Casablanca Un cuatro a los banqueros Dicen por ahí que traen cuidos A los que la dan dinero No se me da que nadie Vamos a parar por el centro Vamos a ver Sí, va Esos hijos de la vea Nos están poniendo trampas Pero eso no nos preocupa Nuestro ramo son las tranzas Aquí no solo se lajan Sino que también se planchan Vamos a seguir lavando Para que pase lo que pase Para que un país produzca Los billetes son la base Hay que generar empleo Para que la violencia morje Nuestro país necesita Muchos millones de verdes De eso nos encargaremos Ya tenemos a las gentes No importa que son suave Aquí hay muy buen detergente Ya tenemos a las gentes No importa que los hay Es sólo una tal de las gentes